Estimados estudiantes, sean bienvenidos a nuestra asignatura de Análisis Estructural 2. En este grupo de diapositivas veremos en líneas generales de qué consiste nuestro curso. Nuestro curso de Análisis Estructural 2 está dentro de los conocimientos que engloba la ingeniería estructural, siendo esta la rama de la ingeniería que trata de la concepción, diseño y construcción de estructuras, basándose fundamentalmente en criterios de funcionalidad, seguridad, economía y estética. Recordemos que se entiende por estructura aquella parte de la construcción que soporta el conjunto, es decir, es capaz de resistir las acciones que actúan sobre ella, por ejemplo, cargas de peso propio, sobrecargas por uso o cargas vivas, cargas de viento, cargas de sismo, entre otras. La importancia de la asignatura de Análisis Estructural 2 radica en que es una asignatura teórico-práctica que busca brindarte herramientas en tu proceso de formación profesional, para que seas capaz de analizar, predecir el comportamiento de diferentes tipos de estructuras. Esta asignatura se enfoca en el cálculo mediante métodos aproximados, primero, luego, mediante método de rigidez, que es un método exacto, este último, para hallar desplazamientos, fuerzas internas y reacciones en los elementos de diferentes tipos de estructuras. En el proyecto estructural, el análisis de estructuras es una etapa obligada, es decir, no se podría hacer el diseño sin antes cuantificar las fuerzas internas y los desplazamientos y o deformaciones que se van a presentar en la estructura. Ahora, comencemos a ver la organización de nuestra asignatura. Nuestro curso está organizado en cuatro unidades académicas. La unidad 1 comprende el modelado de estructuras, cargas, métodos aproximados del análisis de estructuras conformado por elementos unidimensionales y bidimensionales. El objetivo es que al finalizar la unidad, el estudiante sea capaz de modelar estructuras de forma integral y también de forma parcial. También sea capaz de cuantificar cargas y analizando en forma aproximada estructuras hiperestáticas conformadas por elementos unidimensionales ante cargas tanto laterales como cargas gravitacionales. Así también se analizaría estructuras bidimensionales, ejemplos losas, mediante el empleo de métodos basados en coeficientes y ábacos. Los ejes temáticos que se van a tratar son modelado de estructuras y cargas, aplicación de criterios de simetría. El análisis aproximado de estructuras hiperestáticas conformados por elementos unidimensionales ante las cargas de gravedad. El análisis aproximado de estructuras hiperestáticas conformados por elementos unidimensionales ante cargas laterales. Y el análisis de estructuras hiperestáticas conformadas por elementos bidimensionales por métodos aproximados. En la unidad 2, veremos las bases, los principios en la formulación del método de rigidez. El resultado del aprendizaje de esta unidad será que, al finalizar, el estudiante sea capaz de comprender las bases en la formulación de este método y aplicar el mismo en el análisis de estructuras conformadas por elementos que se pueden modelar como elementos unidimensionales. Asimismo, será capaz de identificar las operaciones del álgebra matricial que se aplican para el análisis matricial de estructuras. Los ejes temáticos de esta unidad son El álgebra matricial aplicada al análisis estructural Indeterminación cinemática y grados de libertad La formulación del método de rigidez Relaciones, flexibilidad, guión, rigidez Y la aplicación del método de rigidez al análisis de Armaduras, vigas, pórticos con barras de sección constante y también con barras de sección variable. La unidad 3 corresponde al estudio del método de rigidez directo Que veremos que ya corresponde a una formulación matricial sistematizada del método de rigidez También veremos temas especiales en este método El resultado del aprendizaje de esta unidad será que el estudiante sea capaz de analizar diferentes tipos de estructuras Calculando desplazamientos, reacciones y fuerzas internas que actúan en los elementos estructurales Empleando el método de rigidez directo y aplicando también temas especiales como por ejemplo Condensación estática, subestructuración, estructuras con desplazamientos prescritos, apoyos tipo resorte y con condiciones especiales de apoyo Siendo los ejes temáticos, la formulación matricial del método de rigidez Los temas especiales en este método Y la aplicación del método de rigidez directo en el análisis de estructuras conformadas por elementos unidimensionales La unidad 4 corresponde al análisis pseudo tridimensional de edificios Introducción al análisis del elemento finito Análisis ante cargas incrementales Y el comportamiento no lineal También veremos el uso de software general y aplicado Como resultado del aprendizaje de esta unidad Tendremos que al finalizar esta El estudiante será capaz de realizar el análisis estructural de una edificación Los ejes temáticos son Análisis pseudo tridimensional de edificios Análisis no lineal de estructuras ante cargas incrementales Introducción al método del análisis del elemento finito Y el uso de software en el análisis de estructuras Para finalizar esta breve presentación de nuestro curso Vamos a formular algunas ideas esperando que despierten la curiosidad en los estudiantes Por ejemplo, ¿sabías que existen métodos exactos y aproximados en el análisis de estructuras? ¿Sabías que la mayoría de las losas que se analizan Se realizan este análisis por métodos aproximados? ¿Y sabías que el método de regreso directo, cuando es programado en computador Sirve para analizar estructuras con cientos de grados de libertad? Finalmente, seamos todos bienvenidos a nuestra asignatura de análisis estructural 2 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!